Yo no sé si a ti, va a ser lo que a mí No puedo dormir, me estás quitando el sueño Y en este rincón me haga tu recuerdo Ya no sé qué ser para no sufrir Desde mi humor te miras claramente ¿Por qué me quedó tu foto simplemente? La promesa de volver en unos meses Y quiero pensar que va a ser así Yo no sé si a ti te ha cambiado la vida Porque para mí, vivir sin ti no olvidar Yo te prometí, amarte para siempre Y lo cumpliré, que mi amor es fuerte Yo no sé si a ti, nada para no te amo Porque para mí, es alimento diario Vitamina que me alimenta y me anima Para continuar, para proseguir Yo no sé si a ti, te ha cambiado la vida Porque para mí, vivir sin ti no es vida Y aunque prometí, amarte para siempre Y lo cumpliré, porque mi amor es fuerte Aunque pase todo una vida Yo te cumpliré Yo no sé si a ti, nada para siempre